Más carnavales para este anuario de Simplemente Corrientes, Arandu Vélezza, edición 2012. Mi nombre es María José, en realidad yo soy correntina, pero estoy viviendo afuera hace bastante tiempo y bueno, este año se me dio la oportunidad, mi sueño era entrar en los carnavales y bueno, hablé con Zulma, con Henry y bueno, acá estoy. ¿Y tu persona es que dentro de la comparsa? Voy a entrar con el, no sé, yo en realidad, yo soy, vengo y... ¿Venirías a bailar y a divertirse? En realidad sí, yo hoy hablé con Zulma por teléfono y le digo, mira Zulma, yo vengo a bailar y a divertirme porque como no vivo acá, digo, bueno, ¿qué hago? Zulma, no puedo venir a ensayar, no puedo, pero bueno, yo quería entrar a la comparsa y quería decir, bueno, esta es tu oportunidad. Así que estoy en Arandu, que es una comparsa divertida, toda la onda, le vamos a poner todo, así que bueno, acá estamos. ¿Qué pasa es lindo en el carnaval de Corrientes? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que Arandu mágica, como siempre, es bastante particular, no es como la magia que normalmente uno puede pensar. En Arandu mágica, además de brujas, de magos, del ilusionismo, vas a encontrar magos famosos, por ejemplo, como los de las películas, vas a encontrar conejos, pero no cualquier conejo, vas a encontrar a las conejitas de Hugh Hefner, de Playboy, y ese tipo de cosas mágicas que tiene Arandu, y que a través de la historia, la magia es la vida que se le dan a dos personas que hacen la apertura, que es, una de ellas es Dayana Reichenbach, que es nuestra bastonera, y durante toda la historia nosotros vamos, ellos van pasando por cosas buenas, cosas malas, y mágicamente tienen vida eterna. Eso es Arandu mágica. ¿Es tu año número cuánto en Arandu? Sexto, si no me equivoco, sexto. Sexto, todo un sentimiento. Exactamente, bueno, yo solamente falté un año en la historia de Arandu, y realmente creo que una de las descripciones de la comparsa es la familia. Arandu tiene la familia verde y blanca, que no es una palabra, es un sentimiento y es lo más lindo que nos pasa. Éxitos esta noche. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es María Luz del Curto, Arandu es Arandu mágica este año. Bueno, junto con la batería, representamos la magia de Arandu. Y seguramente la responsabilidad de ser la bastonera de la escuela de samba es algo muy importante. La verdad que sí, muchísima responsabilidad, pero también un gran honor. Se me sale el pecho saber que cuentan, o sea, digamos, con esta responsabilidad que me la dieron a mí, y sinceramente, muy feliz. ¿Es el sueño de toda pasista? Es el sueño de toda pasista, de toda mujer que le guste los carnavales, que le guste bailar. La verdad que sí. ¿Tu año número cuánto en Arandu? No, es el tercer año, estoy muy sorprendida, la verdad muy orgullosa y que confiaran en mí, ¿no? Es el tercer año que entro. Bueno, éxitos para esta noche. Muchísimas gracias.